Muy buenas tardes a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo, los estamos saludando hoy en Facetas, este programa que emitimos todos los lunes de una y media a dos y media de la tarde. Tenemos como invitado a un actor, él es un hombre de 46 años de experiencia, un hombre que come muchísimos años y ustedes estarán viéndolo ahoritica a través de nuestras redes sociales. Él es Freddy Ordóñez. Freddy, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación a Facetas. No, muchísimas gracias a ustedes por abrirme este espacio para contar algo de mí. Agradezco muchísimo la diferencia que tuvieron conmigo y el hecho de que me inviten a participar aquí de su programa. Para mí es un gusto enorme y de verdad que llega al alma este tipo de cosas. Freddy, hablemos de esa familia, esa familia paterna, esa familia materna. ¿Dónde nace Freddy? ¿En qué hogar? ¿En qué grupo de familiar? Pues yo nací de papá y mamá, pero como todo el mundo, pero fui criado por mi abuelita. No, fui criado por papá y mamá, me crió mi abuelita. Tal vez porque yo era muy casposo, entonces mis papás como que dijeron, uy no, ese peladito no, que lo críe otro. Entonces sí, pues me crió mi abuelita. Mi abuelita se llamaba Josefina. Era testigo de Jehová y pues era, fue mi vida entera. Hablemos de ella, sabemos lo que le impactó, lo que le enseñó, pero contémosle a los oyentes, a los que nos están viendo en ese momento, ¿quién fue ella? Josefina era una viejita bonachona, ella era modista, era costurera y tenía, nosotros crecimos, o yo crecí, mis hermanos también, en el mismo barrio, en el barrio Eduardo Santos de Bogotá. Y en una urbanización que se llamaba Las Carmelitas, o se sigue llamando Las Carmelitas. Y ella tenía, son casas grandes y en el primer piso ella tenía su miscelánea y ella cosía, ella cosía, entonces hacía confecciones, entonces le arregló la chaqueta, le arregló el pantalón, el canzoncillo, le arregló la franela, todo. Y aparte de eso ya, aparte que se ejercía como modista, también se ejercía como testigo de Jehová, entonces tenía a todos los vecinos cansados. Y pues ella tenía reuniones los sábados y yo la acompañaba a su culto, ella tal vez pensó que yo la acompañaba porque estaba completamente convencido de convertirme a esa religión, pero no, yo no lo hacía por eso, yo lo hacía era porque la verdad me daba muchísimo temor que la atropellara un carro, entonces yo la acompañaba porque siempre tenía que andar en unas cuadras y pasar una avenida que era bastante transitada, que era la carrera 24, con cesta. En su familia también hay otro actor. Sí, mi hermano. Jairo, su hermano. ¿Cómo es convivir, cómo es esa relación entre Freddy y Jairo, dos grandes actores en el tema del trabajo? ¿Cómo es esa convivencia, cómo es ese manejo que dan ustedes los sordoñes al tema de la actuación? La verdad, entre mi hermano y yo hay mucho entendimiento, nos conocemos muy bien, entonces cuando trabajamos juntos, por ejemplo, el año pasado que estuvimos haciendo el musical de Ariel y Senao todo el año, el año antepasado que estuvimos grabando la primera temporada de Ariel y Senao, mucha compenetración, mucho respeto mutuo, tanto yo lo respeto a él profesionalmente y personalmente como él a mí, nos entendemos, acordamos cosas, hay muchos acuerdos y trabajamos en equipo. Hay mucho trabajo en equipo, precisamente no se trata de quién es mejor que el otro, o quién tiene más experiencia que el otro, o quién puede hacer reír más que el otro, no. Tratamos de que todo sea en equipo, que todo sea de común acuerdo, porque aprendimos, y yo lo tengo muy claro desde la escuela, desde la época y la etapa de formación, que el actor que no trabaja en equipo es un actor que está perdido. Entonces trabajamos mucho en equipo y nos entendemos, nos conocemos muy bien y simplemente es una mirada y ya sabemos lo que cada cual va a ser. Freddy, usted lleva muchos años en la actuación, en algún momento llegó a Manizales, se encontró allá en un teatro en Manizales, en una obra, y le presentaron a una mujer, una mujer con la cual usted está en este momento casado, ella es Kelly López. Sí, hablemos un poquito de esa relación, cómo se dio, cómo se fue construyendo esa relación, porque usted se bajó de tarima, de las tablas, la presentaron y qué pasó. Sí, fue una temporada de teatro allá en Manizales, entonces hubo por la noche una reunión, ella estaba dentro del público, pero yo pues obviamente dentro del público no la vi, porque el teatro fundador de Manizales es un teatro demasiado grande, es un teatro, es un potrero de teatro, estamos hablando como si estuviéramos refiriéndonos aquí al Jorge Elisa El Gaitán aquí en Bogotá, es un teatro muy grande, pero por la noche hubo una reunión y yo dije, ay mire esa monita, flaquita tan bonita, y empecé como a mirarle el cuello, a ver si la podía morder, yo tengo complejo de Drácula, y me pareció muy linda, pero en ese momento no hubo mayor cosa, en ese momento simplemente una amistad, un saludo y ya, pero ella después me escribió por un amigo en común, por el Facebook, y ahí nos empezamos a hablar, 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 a comienzo del año 2010, me acuerdo mucho, y ya esto para el 2011, ya estábamos casados, en marzo del 2011 nos habíamos casado por lo civil, y ya a mitad de año de ese mismo 2011 ya nos estábamos casando por lo católico allá en Manizales. Dos hijos, uno grande y una nena, hablemos un poquito de eso. Mi hijo Alejandro va a cumplir 25 años, el primero de mayo cumpliría 25 años, está estudiando en dirección de cine y televisión, está estudiando fotografía, vive en España, es un muchacho que pues, yo nunca quise que la gente de mi familia o los miembros familiares de mi entorno escogieran ser actores o tener que ver con este medio, porque la verdad yo no le recomiendo este medio, pues lo recomiendo a muy poca gente, porque realmente es un medio muy duro, pero él quiso escoger ese camino por detrás de cámaras y me parece interesante y pues chévere. Y mi hija, afortunadamente, María Antonia tiene nueve añitos y odia ser actriz, entonces eso me tiene feliz, eso me tiene feliz y ya no quiere ser actriz, ella dice que eso es muy feo, que no sé qué, porque a mí me la pidieron para un cortometraje, dos días, y resultó hasta acá, porque dijo que esto de la actuación no era para ella, porque todo el tiempo era repita, 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 y entonces el director le decía, no, María Antonia, no te preocupes, amor, esta es la última, esta es la última, y resulta que no era la última, entonces llegó mi hijo, mi papi, ese señor es un mentiroso, yo no quiero volver a saber de ese señor, de ese señor, siempre me dice que es la última y nunca es la última, ustedes los de la televisión son unos mentirosos y tienen razón, ustedes los de la televisión, no sencillamente irle a uno, yo no quiero y no quiso volver a trabajar y eso me tiene feliz. A usted le gusta mucho el vino, el vino se mezcla con qué música, qué es ese momento de un delicioso vino, en qué compañía, escuchando qué música, en qué momento del día. Pues el vino tiene una gran ventaja y es que el vino se puede escuchar con cualquier música, con cualquiera, menos con el reggaetón, sí, el vino con reggaetón como que no casa, como que no hay maridaje, sí, menos con el reggaetón, pero el vino se puede escuchar con todo tipo de música, clásicos, música vieja, boleros, baladas, baladas americanas, baladas en español, pop, hasta con Madonna sale el vino, hasta con Madonna, menos con reggaetón, el reggaetón está vetado para el vino, a mí me gustan mucho las tertulias con vino, mucho, mucho, mucho y me gusta mucho escuchar música y prefiero la buena música y soy conocedor, pues no soy músico de oficio, pero sí conozco muchas cosas de música y tengo muy buen gusto musical. Freddy, porque tiene vetado el reggaetón, ¿qué pasa con el reggaetón? No, 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 el reggaetón, el reggaetón me ha hecho pasar unas penas, no, mentira, lo que pasa es que yo, yo con todo el respeto, no lo digo, yo considero que el reggaetón, hay muy buenas, pocas canciones de reggaetón que me han gustado y muy pocos artistas de reggaetón que me han gustado, pero lo digo con respeto, yo considero muchas veces que el reggaetón no es música, es ruido y no me gusta el hecho de que se cosifique a la mujer y se le trate como un objeto sexual y que no se valora la vida, no hay valor por la vida, en cambio tú escuchas un bolero, una balada y hay un respeto por la mujer, hay un respeto por la condición humana, hay un respeto por el ser, por los sentimientos, por las pasiones y la buena música tiene, sus letras son poemas, en cambio el reggaetón no tiene letras, eso es una cosa y toda rara. Freddy, vámonos un poquito a esa niñez, ¿dónde estudió Freddy? Yo estudié en el colegio distrital Guillermo León, Valencia, soy graduado de ese colegio, un colegio que quedaba ubicado en el Restrepo. ¿Y cómo le fue? Súper bien, súper bien. ¿Pilo? Yo no fui alumno por vago, yo fui el mejor alumno de mi colegio, era un colegio de 3.000 alumnos y el mejor era yo, los promedios míos eran del 98, 99, 10, me gané una beca para irme para Rusia a ser ingeniero, me estaban proponiendo ser ingeniero astrónomo, pero la verdad mi pasión era la actuación, porque yo empecé a estudiar actuación desde muy pequeño, ya a los 9 años ya trabajaba en esto, entonces yo les decía, yo les cambio la beca de ingeniería astronómica, se las cambio por, que me enseñen a pararme en un circo, pero yo quiero ser actor, yo no quiero ser ni ingeniero ni arquitecto y para mi familia fue una gran decepción. ¿Pero por qué actor? ¿De dónde viene el tema del actor? Usted a los 8, 9 años se sube ya a una tabla, a las tablas de teatro ya empieza la actuación, ¿cómo llega usted allá? Nosotros todos pensamos en algún momento de la vida, Freddy, yo quiero, cuando está uno pequeño, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser, qué sé yo, usted estaba pensando en quiero ser actor. Sí, porque es que mi abuelita me dejó caer de la cuna, no, lo que pasa es que la culpa de que yo sea actor o que yo haya asumido este oficio y esta profesión es de mi abuela, porque a ella le gustaba mucho ver novelas y resulta que en la época en la que crecí con mi abuela las novelas eran el pan de cada día, o sea, había novelas al mediodía que eran las novelas de Jorge Barón, después del noticiero había novelas en la tarde, a las cuartas de la tarde que eran las novelas de RTI, en la noche después del noticiero solo novelas, entonces como yo veía a mi abuelita tan concentrada con las novelas, yo pienso que dentro de mí hubo algo que me dijo pues chévere ser como los que aparecen en las novelas y a mí me empezó a interesar mucho ese mundo y me empezó a interesar mucho eso, el hecho de ser actor y me parecía como mágico transformarse uno en personajes y me parecía chévere. Hablemos de esos ocho o nueve años en las tablas, ¿cómo llegó, dónde empezó, dónde fue esa primera presentación, qué papel hizo? Yo empecé a estudiar en la Escuela Distrital de Teatro Luis Enrique Osorio cuando estaba pequeñito porque mi abuelita me metió ahí a cursos infantiles que los daban los sábados y los domingos de siete de la mañana a siete de la noche. De ahí pasé a estudiar ya a la Academia de Ramiro Corzo, la Academia Nacional de Ramiro Corzo y mi primera obra la hice en la Escuela Distrital de Teatro que se llamaba Tristán y era un tipo que era como un ogro que vivía en un bosque, Tristán y el Bosque Encantado y esa era la obra de teatro que hacían un tanto experimental los que ya se estaban graduando de la Escuela Distrital de Teatro que pues uno sale de allá como licenciado de Artes Escénicas entonces los que se estaban graduando ya que habían hecho sus diez semestres de carrera, sus cinco años, necesitaban un niño y yo era el niño más pilo de los cursos infantiles entonces me metieron a esa obra y me acuerdo mucho que esa era una obra a público abierto o sea no había boletería y era como el trabajo de grado, como la tesis de grado de ellos. Pero ¿cómo llega usted a la televisión? Investigando, buscando un poquito su historia nos encontramos que a los 14 años arranca usted en Don Chinche empieza esos pinitos en Don Chinche ¿cómo llega a la televisión? Bueno yo realmente no empecé en el Chinche a los 14 empecé a los 9 lo que pasa es que mi primera aparición en el Chinche no fue recurrente ya a los dos últimos años y empecé a trabajar seguido en el Chinche ya tenía como 16 años yo trabajé, lo que pasa es que era esporádico mis apariciones en el Chinche eran esporádicas a excepción de los dos últimos años al Chinche llegué por casting al Chinche llegué por casting porque me fueron a buscar necesitaban un niño que se llamaba negativo el personaje se llamaba negativo y necesitaban y entonces me fueron a buscar a la escuela distrital de teatro y ellos tal vez estaban haciendo casting por todas las academias y después fueron a la academia de Ramiro Corso y también me vieron ahí y dijeron ¿pero cómo así? ustedes no es el que estaba en la escuela distrital y ahora está aquí en la academia yo les decía sí, es que a mí me gusta estudiar mucho teatro porque esa era mi función era estudiar teatro todo el tiempo Don Chinche, dos grandes personajes de la historia de la actuación Héctor Ulloa y Hernando Casanova ¿qué tanto influyeron ellos dos en usted? en ese posicionamiento ya como actor en esa idea de ser actor porque recordemos que en esa época hacer televisión era complicado era muy complicado no había las tecnologías que tenemos en este momento Héctor Ulloa y Hernando Casanova fueron dos iconos de la televisión y trabajar al lado de ellos era mágico y era un aprendizaje completo y no solamente con ellos con Víctor Hugo Morán con Chela del Río con Delfín Aguido pero hubo alguien que me marcó a mí muchísimo que yo lo tuve también esporádicamente fue Diego Álvarez entonces yo admiraba mucho a Diego yo quería ser como Diego y entonces no me dejaban acercar mucho a Diego porque yo pues era un pelado tendría por ahí 13, 14 años ya cuando vi y trabajé por primera vez con Diego y no me dejaban acercarme mucho a Diego porque Diego era necio era necio entonces Chela del Río me cuidaba mucho de andar con Diego pero yo admiraba mucho a Diego a mí Diego me parecía lo mágico lo más mágico del medio y obviamente ser dirigido por Pepe Sánchez y después por Héctor Ulloa para mí fue mágico y realmente fueron unos íconos y fueron unos maestros de la actuación para mí Venga, Freddy no hemos hablado del bachillerato ¿Qué pasó con el bachillerato? ¿Terminó o no terminó? No, yo terminé ¿Hizo todo el tema de bachillerato? Sí, claro ¿O saltó de un curso a la actuación? No, no, no yo terminé el bachillerato por eso me gané una beca para irme para Rusia es más, de IFEX saqué 474 sobre 500 lo máximo era 500 claro, altísimo y mi IFEX fue 474 y en el colegio quedaron decepcionados y yo también me sentí decepcionado porque yo aspiraba por lo menos a 490, 400 o 500 porque esperaban mucho de mí ahí fue cuando me gané la beca para irme para Rusia yo me metí ya a la Escuela Distrital de Teatro Luis Enrique Osorio a hacer mi carrera como licenciado en Artes Escénicas hice los 10 semestres y soy licenciado de Artes Escénicas pero dentro de esa beca que no se la dan a cualquiera y menos con esos puntajes yo le cuento aquí íntimamente 3.33 estuve yo en el IFEX en el IFEX sí que fue más o menos bueno para mí pues con el tema pero venga Freddy mientras usted estaba estudiando ¿qué quería hacer? no hablemos de actor porque ya sabemos que es un actor y que quería ser un actor hablemos de ese plan B ¿qué plan B tenía usted? no yo no tuve plan B nunca tuve plan B yo solamente quería ser actor y pues me enfoqué mucho en estudiar diferentes técnicas de actuación estudié con diferentes maestros y en leer mucho y en ver mucho cine en alguna época estuve aspirando a ingresar a la Universidad Nacional a estudiar dirección de cine y televisión pero resulta que no me dieron el cupo sino para la carrera en segunda opción en esa época no sé si ahora en la Universidad Nacional le dan a uno la carrera en segunda opción o sea si tú no calificas para la primera porque ya hay sobre cupo porque de pronto el puntaje no te alcanza te dan una opción de carrera en segunda opción y más o menos cuando vayas en segundo o tercer semestre puedes pedir el traslado para la carrera que realmente quieres y a mí me dieron la opción mi carrera en segunda opción era literatura y yo empecé a estudiar literatura pero me empecé a desanimar mucho de estudiar dirección de cine y televisión por los equipos que habían en la universidad entonces yo sentí que aquí no habían escuelas de formación de directores y como ya tenía cierto bagaje en el medio yo decía no, esto aquí en Colombia es muy incipiente es muy mínimo lo que se puede uno conocer de dirección de cine y televisión aquí no hay escuelas de dirección de cine y televisión y en esa época la gente se iba para San Antonio de los Baños a estudiar en Cuba o se iban para España o se iban para Argentina pero yo no tenía esa oportunidad porque a mí me tocaba trabajar como actor y a mí me salían novelas me salían proyectos entonces me fui encerrando en quedarme solo como actor y mi carrera como director de cine y televisión se estancó ahí y mi sueño de convertirme en director de cine y televisión se quedó ahí pero no ha hecho dirección he estudiado dirección de actores por eso pero ha hecho dirección en teatro en obras de teatro ¿y cómo le ha ido? bien yo creo que eso yo creo que ese sería mi plan B pero creo que yo siento que todavía me falta mucho por explorar como actor yo me considero un proyecto de actor considero que todavía no soy actor y me hace falta mucho por recorrer mucho por aprender mucho por trabajar mucho por asimilar y todavía le quiero dar unos años más además yo todavía estoy muy joven muy joven sí señor entonces todavía quiero darme un espacio más como actor entonces creo que puedo seguir aplazando por un tiempo más mi carrera como director cuando estuvimos investigando por ahí encontramos que para usted y voy a cogerlo literal su trabajo es como un juego pero es un juego serio sí sí dice usted explíquenos lo que pasa es que yo siempre he considerado y lo decía el maestro Marcelo Mastroianni el gran actor italiano gran actor director italiano y lo aprendí de él yo lo estudié lo leí muchísimo y lo estudié muchísimo y realmente esto de ser actor es un juego pero el juego hay que jugarlo en serio es como cuando nosotros estábamos chiquitos y jugábamos al papá y a la mamá a policías y ladrones al profesor y los alumnos y uno se metía en el papel y se metía uno en el personaje y la idea es eso uno meterse en los personajes pero meterse de lleno y transformarse en ellos no hacer ¿qué estoy haciendo? es jugar un juego pero jugarlo en serio jugarlo de verdad ese es el secreto de usted ¿cómo escoge usted los personajes Freddy? ¿qué requisitos deben tener esos personajes para decir yo Freddy Ordóñez lo voy a hacer? yo les cuento que con eso tengo una anécdota y es que después de Pandillas Guerripas no quise volver a ser malos ya voy para allá ya voy para allá no quise volver a ser malos no quise volver a ser pandillero no quise volver a ser ladrones ni matones porque Pandillas Guerripas me dejó hasta aquí de ese tipo de personajes entonces hoy en día para mí es muy importante que los personajes o los trabajos que yo hago tengan comedia porque considero que estamos viviendo unos momentos o unos tiempos difíciles críticos para el ser humano donde no sé hay muchas cosas hay mucho estrés la vida se ha vuelto violenta entonces creo que uno como actor a los hogares de los colombianos o de o de o de los humanos de los terrestres uno lo que debe llevar es diversión es es entretenimiento realmente es es comedia para sacar al 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 colombiano por ejemplo de ese estrés de la oficina de ese estrés del trabajo que llegue a la casa y vea otras cosas entonces yo considero que la persona que el empleado que llega de trabajar y con un estrés muy tremendo llegar a la casa a ver más estrés como que no entonces para mí es muy importante que los personajes que yo haga hoy en día tengan mucho grado de comedia mucho nivel de comedia para mí es muy importante la comedia hoy en día y por eso últimamente me he inclinado solamente por personajes cómicos pero Colombia está preparado para la comedia estamos acostumbrados a lo que usted dice a la violencia cómo voltearle ese chip a los colombianos para que se metan en serio en la comedia estamos perdóname Freddy estamos dados al tema de los shows de comedia pero ya el personaje de comedia creo que es un complique entrar a la casa o hacerlo aceptar en un hogar si tienes razón es complicado pero hay que dar la pelea y hay que dar la pela hay que dar la batalla yo considero que el colombiano tiene que acostumbrarse a ver buena comedia a ver buena comedia a ir a los teatros a ver comedias esa misma pelea yo creo que en su momento la dio Chaplin en su entorno la dio Cantinflas en su entorno la dio Roberto Gómez Bolaños en su entorno y aquí y así mismo como ellos la dieron yo considero que aquí en Colombia también hay que dar la pelea porque la gente vea comedia y se entretenga con comedia es importante la comedia yo creo que yo creo que la comedia es mi género favorito usted yo cuando lo presenté lo presenté como un come años y en realidad es un come años usted ha interpretado personajes 15, 20 años menor que usted si si los he interpretado que le inyecta de Freddy a esos personajes con esa experiencia que tiene 20, 15 años de más experiencia a esos personajes lo que pasa es que como yo en mi juventud fui muchacho necio fui terco fui caspita entonces a mis personajes pues simplemente como que como que me acuerdo y prendo el chip y yo digo ay cuando yo hacía estas locuras y esto así entonces yo trato de ver las cosas no como una persona de 55 años sino como un niño y yo considero que yo soy un niño y siempre me quiero ver como un niño y pienso como un niño trato de no pensar como un adulto pues me refiero a las cuando hay que ser adulto hay que ser adulto y hay que tener responsabilidades y hay que tener cosas pero pero trato de visualizar mi vida como niño y que todo tenga la lógica con la que los niños resuelven las cosas porque considero que ahí está el secreto del actor en no perder nunca el pensamiento de niño entonces mis personajes trato de resolverlos y de llevarlos siempre por la lógica como un niño resolvería las cosas usted tocó el tema ahorita de pandillas guerra y paz sé que no es de su agrado hablar del tema pero se dejó un buen personaje si me lo permite yo quiero saber primero cuál es su opinión sobre el programa sobre esa serie de pandillas guerra y paz yo lo digo sinceramente si a mí en este momento me propusieran hacer el ya me lo han propuesto la segunda y la tercera temporada no lo haría inicialmente el programa se hizo con la convicción de ser un reflejo de ser un espejo para mostrarle a la juventud y mostrarle al colombiano los problemas que como sociedad tenemos pero resulta que no sé por qué no sé por qué y pues la culpa no es de Gustavo Bolívar la culpa no es de Mario Mitrotti que fue el que dirigió el programa Gustavo Bolívar era el que lo escribía lo libreteaba la culpa no es de nosotros como actores no creo que no es de nosotros la culpa no sé de quién será la culpa pero creo que es de la misma quinesis que ha vivido Colombia de la misma transformación que ha vivido Colombia que el programa terminó convirtiéndose como en una apología al delito en una apología a las pandillas entonces como decirle al muchacho no usted no estudie usted no trabaje usted dedíquese a la calle dedíquese a robar dedíquese a traficar con droga que con eso le va mejor y con eso levanta plata fácil y no se tiene que matar trabajando entonces siento que en algún momento de nuestra historia se convirtió en como si nosotros a los jóvenes les estuviéramos diciendo eso el hecho es que uno salía a las calles y estos muchachos que se la pasaban que en la calle tenían oídos porque no los encontraban de pronto en sus hogares ellos no querían ser un abogado eminente ni un arquitecto eminente ni querían ser un gran político ellos querían ser matones ladrones querían ser el Javi el Richard el Pecueca el Champú el Rasputín y yo decía ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra sociedad? ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros jóvenes? los estamos transformando en nada les estamos metiendo basura en la cabeza qué triste y entonces ahí dije yo no y odié pandillas el personaje para mí fue fuerte fue difícil fue difícil de interpretar fue difícil de hacer difícil de asumirlo considero que es de los personajes que menos quiero lo digo con todo respeto con todo cariño finalmente a nosotros los actores no nos pagan por no nos pagan por querer los personajes nos pagan por interpretarlos pero yo realmente digo el Javi no es lo que menos quiero dejarle a la juventud entonces prefiero por eso hoy en día prefiero por dejarles otro tipo de mensaje a los jóvenes y otro tipo de entretenimiento pero Javi ¿cómo marcó a Freddy? mal mal fue una yo de pandillas fue la época más dura de mi vida la época más difícil de la que tengo los peores recuerdos la época en la que yo cometí más errores en mi vida ¿te causó muchos problemas? sí pero no con la no con la con la sociedad no con la gente con usted mismo conmigo mismo ¿por qué? entré como en una pelea interna cometí muchos errores y me dolió mucho esa época entonces para mí esa época de pandillas agarripadas la década del principio de los años 2000 no es muy grata para mí recordarla por mí mismo porque fueron errores míos de inmadurez errores míos de cosas que se cometen ¿qué tanto cree usted que los libretos que se han manejado por parte de Gustavo Bolívar que lo han ceñido al tema de violencia al tema de narcotráfico ¿qué tanto cree usted que los colombianos quieran cambiar ese esquema y que Gustavo Bolívar deba buscar otros temas para llevarle a la televisión colombiana ya ahorita ya dejó de ser senador dice que quiere volver a escribir lo que pasa es que el estilo de Gustavo es un estilo que habla mucho de la realidad colombiana y paradójicamente les voy a contar algo Gustavo Bolívar pues sus escritos sus escritos más conocidos han sido Sintetas No Hay Paraíso Pandilla Guerra y Paz ese tipo de historias pero Gustavo también ha intentado escribir comedia lo que pasa es que no se ha vendido lo que pasa es que tal vez no se la han comprado o no se pero él también ha intentado explorar otros campos y pues no le ha no le ha sonado entonces pero si lo ha intentado vamos a hacer un corte en este momento Freddy porque lo vamos a acompañar a Camerino ah bueno vale entonces vamos para allá y seguimos con la entrevista vale gracias Freddy Ordoñez es para mí un regalo de la vida de Dios que me ha puesto de verdad en el camino como actor ya que he tenido la oportunidad de trabajar con él muchas veces y trabajar con él de verdad es un privilegio es un placer muy bonito porque es un ser muy generoso en escena y también fuera de escena porque es un gran ser humano y como gran actor que es es un gran hombre gran marido gran padre gran hermano gran artista que más le puedo decir de verdad es una gran persona Freddy Ordoñez como actor no mentiras miren pero yo creo que hay que opinar como actor y como persona también claro si Freddy Ordoñez me parece un tipo muy versátil lo he visto en drama y lo he visto en comedia me parece que las dos cosas las sabe hacer muy bien y eso no es tan fácil creo que un buen comediante siempre puede ser un buen actor dramático pero no siempre un buen actor dramático puede ser un buen comediante y como persona me parece genial es tan divertido es tan buen amigo es tan querido es una gran persona es buen papá buen esposo me parece que eso habla muy bien de él entonces yo lo quiero muchísimo y hemos compartido con él en esta obra bastante y siempre quiero trabajar con él en teatro porque me parece una persona linda bueno quiero decirles que Freddy Ordoñez tengo el placer de conocerlo desde que hicimos Pandillas Guerra y Paz puedo ser una de las actrices que lo conozco hace muchísimos años ¿hace cuánto fue Pandillas? 25 años hace 25 años conozco a Freddy y desde que lo conozco admiro su esencia de estar siempre alegre de estar siempre feliz como 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 si fuera un niño chiquito yo creo que por eso se conserva tanto porque está siempre en la jugada digámoslo así admiro también esas ganas siempre de que uno como compañero tanto en escena esté bien como por fuera por fuera yo siempre le digo ay Freddy necesito este consejo ¿tú qué crees? y él está siempre dispuesto esa es la palabra esa disposición de él siempre para estar ahí para sus seres cercanos para sus amigos para sus compañeros de trabajo tanto en escena como fuera de escena mejor dicho se lo admiro muchísimo y hoy agradezco frente a ustedes ser amiga de Freddy desde hace tantos años bueno continuando aquí nos metimos en en el en el en el cuarto de los actores aquí hay una cosa que se me olvidó decir les me disculparán el bigote pero es que me toca dejármelo estamos aquí estamos aquí en camerinos aquí con Freddy se está preparando ya para entrar a escena Freddy ¿qué piensa usted de los personajes que encasillan? no es muy duro es muy duro es muy duro para por ejemplo a mí no solamente a todos los que trabajamos en pandillas esa es una de las cosas por las cuales odio pandillas guerripas la gente dirá pero fue un programa que nos dio reconocimiento pero al mismo tiempo así como nos dio reconocimiento nos por así decirlo nos limitó nos nos castró porque los que ya teníamos una trayectoria actoral era muy difícil era muy duro para nosotros que los productores dijeran no es que yo no lo veo en otro personaje que no sea pandillas o sea es Javi es Javi y de hecho yo dejé de trabajar en televisión más o menos como unos ocho meses que no hacía televisión precisamente porque iba a presentar casting no es que tú estás muy encasillado con el cuento de pandillas entonces era muy tenaz era muy tenaz y si así era de duro para los actores que tenían formación como sería para los actores que no tenían formación entonces era muy tenaz a dañar a dañar y decirles véanme como otra cosa hoy en día me sucede una cosa muy particular y es que hoy en día voy a hacer casting para personajes de malo y entonces todo el mundo dice no pero es que ya ya de malo no lo veo ya no lo veo de malo entonces yo digo uff me limpie todo eso Freddy ese personaje que usted ha hecho que usted dice oh ese es el personaje el personaje que más le ha gustado a usted interpretar hemos hablado del que no no le gusta que es Javi y el que más le gusta no, no, no ese puesto se lo tienen compartido algunos personajes trabajé en una historia que me pareció muy linda y al lado de un maestro al que amo y al que respeto Víctor Hugo Morán hicimos cuando ibas conmigo yo hacía el sargento Lituma y con él hicimos una buena dupla ese personaje lo amé lo sigo amando es más he propuesto que saquen un spin-off de ese personaje de Lituma el sargento Lituma era un personaje que decía no, es que la maldad muy mala la maldad está mala que a veces los malos al verla salen corriendo de pura maldad mi sargento mi capitán Silva mi capitán Silva y yo canto entonces era un personaje que se la pasaba todo el tiempo era tonto era un policía tonto y me gustó mucho ese personaje hay otro personaje que también me gustó mucho fue el del secretario el de Aguirre el del secretario ese personaje también lo amé el padre fecundo y rico de Loquito por Ti también lo amé y hoy en día imposible no amar a Venancio Urrego en el área de Senado es un personaje que me ha gustado mucho interpretar Freddy, usted es actor de televisión de teatro o de cine ¿dónde se ve mejor? ¿se ve que es su casa? hay una cosa que yo siempre he pensado y siempre se lo digo cuando dicto talleres que la gente dice es que yo quiero ser actor de televisión yo considero y lo digo con mucho respeto los actores son actores actúen para cine para teatro para televisión uno debe formarse para eso lo que pasa es que hoy en día los actores los forman para trabajar en medios audiovisuales y yo creo que no que uno lo debe formar es para ser actor y ya uno si lo forman con buenas bases buenos conocimientos buenos métodos uno se defiende en el cine en el teatro en la televisión hay una cosa el cine le da a uno el cine es magia el cine es magia y hay un dicho muy grande que el teatro es de los actores la televisión es de los productores y el cine es de los directores pero a todos los medios hay que agradecerles muchas cosas por ejemplo al cine hay que agradecerle la magia a la televisión hay que agradecerle que es lo que dignifica nuestro modo de vida y al teatro hay que agradecerle la formación la pasión porque el teatro es eso es pasión entonces yo vivo muy agradecido porque he tenido la oportunidad inclusive hasta de hacer radio porque con Ramiro Corzo hice radio y todos los medios son mágicos todos los medios tienen muchas cosas bonitas que aportarnos como seres humanos y como actores ese logro de su vida el mayor logro de su vida y ese sueño el sueño de Freddy ser actor yo me considero que soy un proyecto de actor y yo quiero ser actor yo no sueño con Hollywood no sueño con un Oscar no me interesa sueño con hacer bien mi trabajo donde esté en la producción que esté de cine de teatro de televisión nacional e internacional sueño con no con la fama sino con el reconocimiento de que soy un actor y soy una persona que me tomo muy en serio las cosas a pesar de que pienso como un niño trato de que se me vea que se me note que estoy tomándome en serio las cosas y que soy muy responsable con mi trabajo y que soy muy responsable con los personajes y creo que gran parte de mi responsabilidad es la irresponsabilidad a la hora de crearlos y es que no me tomo las cosas tan a pecho ya en el trabajo como tal sino trato de buscarle como el como el quiebre a la cosa y como que la cosa que o el chiste o la palabra que cause hilaridad o que cause jocosidad o que divierta al público y ya para finalizar y yo agradecerle este espacio sé que está corriendo ya van a arrancar la hora de teatro hablemos rápidamente Dulce Tentación la comedia Dulce Tentación mira nosotros llevamos con esta comedia muchos años antes antes se llamaba Relaciones Prohibidas y la hemos mejorado la hemos mejorado y para nosotros es un orgullo que el año pasado fue de las obras teatrales y de las comedias teatrales más exitosas de de Colombia aquí en Bogotá y no en vano hemos tenido una temporada tan larga y nos hemos mantenido tanto tiempo en temporada contamos con un elenco maravilloso Julio Sánchez Cocaro Jenny Osorio Margarita Osorio Margarita Reyes Edwin Garrido Daisy Lemus Andrés Gaitán Freddy Ordóñez y la verdad nosotros nos hemos dado la pela y divertimos a nuestro público y para nosotros es completamente enriquecedor que salgamos a escena y veamos ese aforo lleno ese teatro lleno Freddy muchísimas gracias gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Facetas gracias a ustedes muy amables muchas gracias por la invitación muchas 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 gracias bueno estábamos con Freddy Ordóñez nos estuvo acompañando en la tarde de hoy aquí en Facetas estaremos acompañándonos dentro de ocho días con otro personaje de la vida diaria de la vida colombiana hola como están mucho gusto soy Freddy Ordóñez y quiero enviarle un saludo muy especial a todos mis amigos de Loud Stereo para que sigan en la emisora haciendo las entrevistas de todos los personajes y de todas las las personas que tienen una historia que comentar acá y los clínicas para que nos acompañen todos los sábados a las ocho de la noche en el Teatro Sáenz con la hermana ya Dulce Climidación los esperamos pero no van a hacer porque mientras Jack y yo van a hacer el mercadito ustedes van a tener tiempo de conocerse bueno está bien nos quedamos juntos por X o de la zona